Independiente Petrolero queda prematuramente eliminado de la Copa Libertadores de América tras haber caído frente al cuadro de Deportivo Táchira venezolano por la cuenta de dos tantos contra uno acá en Sucre, la capital, y en este video estaremos realizando un análisis de los pormenores que ocurrieron en este partido válido por la fecha 3 del Grupo A, que deja prácticamente sin chances al matador al mando del director técnico, el Loco Robledo, de poder seguir avanzando a las siguientes instancias Vamos a revisar algunas de las imágenes que ocurrieron en este partido obviamente por el tema de derechos de autor no vamos a poder presentarles los goles pero aún así vamos a relatarles los minutos finales y también las circunstancias donde se dieron los goles de este partido que prácticamente Independiente lo dominó teniendo la pelota pero con falta de ideas en el medio campo no se pudo concretar el gol en la etapa inicial sumando un error del guardameta Alex Arancibia que tampoco no mostró jerarquía en este partido finalmente el matador hizo un papelón jugando en Sucre minuto 44 del partido justamente se dio la posibilidad de que se aperture el marcador fue con una jugada confusa que ni siquiera era de peligro el balón llegaba desde la zona donde estaba asentado el equipo del Deportivo Táchira no se entendieron bien la defensa y el guardameta primero dejaron que la posesión de pelota llegue al atacante que tenía el equipo llanero no saltó el defensor hablamos de Francisco Silva que era el último hombre en Independiente la pelota picó inclusive y el guardameta salió en falso finalmente la pelota terminó pasando por debajo de sus piernas y simplemente los jugadores de Independiente tuvieron que conformarse en ver como el balón ingresaba lentamente y lo puntillaba el atacante Anthony Uribe en el minuto 44 del partido para así marcar el primer gol después de que Independiente Petrolero había hecho todo el desgaste en el primer tiempo buscando la apertura del marcador en esta jugada como blooper del portero Alex Arancibia aperturaba el marcador el Deportivo Táchira el carrusel aurinegro por como lo conocen en ese país ganaba sin merecer el fútbol no es de merecimientos y el equipo llanero aprovechó esta posibilidad que tuvo a través de los errores que presentaba la defensa y el portero de Independiente Alex Arancibia que lo decía en un pasado análisis no tiene la jerarquía para participar en un torneo internacional tenía que hacer más que un esfuerzo para si quiere estar con seguridad en el arco de Independiente pero ahí vemos cuáles son los límites y las falencias que tiene este guardameta de mucho recorrido en el ámbito nacional siempre siendo suplente y ahora con esta posibilidad de defender al último campeón y termina cometiendo este error que le pasa factura al cuadro matador en la etapa inicial felizmente para los dirigidos por Robledo llegó el gol del empate tras dos minutos después de que se había convertido la apertura del marcador una jugada con desborde por el sector derecho recepción a Yasmany Campos y con un frentazo cerca del área chica logra igualar este partido aquí la experiencia del jugador que también participó en sus mejores momentos en el seleccionado boliviano pesó y por eso logró el empate el equipo de Independiente Petrolero mostrando que no era una misión imposible ganarle a este Táchira venezolano que se encontraba sorpresivamente con la victoria en Sucre pero después se recomponía Independiente con este empate a través de Yasmany Campos un futbolista que ya está en el epílogo de su carrera pero aún así le aportaba con este gol al cuadro matador en el segundo tiempo no faltó el ímpetu no faltaron las ganas del equipo de Independiente de dar vuelta el resultado de ponerse en ventaja claramente lo vimos desde el minuto inicial jugando muy adelantado con algunas llegadas interesantes pero le faltaba la jerarquía que necesita un equipo en torneo internacional para salir airoso de un trámite de juego como el que se dio hoy en la capital finalmente terminó encontrándose con el gol otra vez de contra el equipo del Deportivo Táchira con el futbolista recién ingresado hablamos del ecuatoriano Simis Terra que había ingresado como lo decíamos en el segundo tiempo y después de un error en la defensa también dejaron participar en un centro al cuadro llanero desde el sector derecho de su campo de juego no apareció la defensa dejaron que el balón llegue a los pies de este futbolista ecuatoriano que ingresó en la etapa complementaria como lo decíamos ahí lo vemos en pantallas para así marcar el gol del desequilibrio en este segundo tiempo para hacerlo fácil en esta jugada se mandó un centro ninguno de los defensores estaba atento para saltar y despejar esa pelota fue tan fácil el gol que hizo justamente Renni Hernán Simis Terra que el balón le llegó a sus pies directamente cerca del área chica para que él remate al ras del piso en diagonal y así marque la diferencia en el segundo tiempo dándole la ventaja al cuadro de Deportivo Táchira con eso le bastó y sobró a un plantel que tiene más participaciones en este torneo internacional a Independiente terminó pasándole factura el hecho de dejar ir a muchos de sus futbolistas que se consagraron en el torneo pasado y además al ser debutante en un torneo tan pesado como la Copa Libertadores de América en un torneo donde hasta los errores más pequeños terminan pasando factura es no más derecho de piso que paga el equipo de Independiente en esta su primera presentación tras haber salido campeón del torneo en la temporada dos mil veintiuno final del partido dos para Deportivo Táchira uno para Independiente Petrolero era un partido ganable sí era un partido que se podía ganar pero faltaron esas piezas en el medio campo que le den un norte al equipo de Independiente para utilizar a sus delanteros que trajo en esta temporada por ejemplo el Churri Cristaldo que casi no tuvo ninguna chance de marcar en este partido jugó desde el Vamos el atacante ex Racing de Avellaneda también ex Newell Sol Boys jugó pero no tuvo bastante participación porque le faltaba jerarquía a la zona de la creación para que así el cuadro de Independiente pueda tener más posibilidades de atacar con contundencia haciendo un repaso rápido de lo que presentó Independiente en cancha estos fueron los hombres Alex Arancibia en portería un guardameta que ya sabemos cuáles son sus límites vimos lo que hizo en este partido y en definitiva no puede llegar a ser el titular de un equipo campeón en defensa también muy bajito lo de Francisco Silva el paraguayo involucrado en todas las jugadas que tuvo en ataque el plantel de deportivo Táchira sin hacer una buena representación en la saga central entendemos que el jugador no tiene ritmo futbolístico porque solo fue contratado para encarar la copa Libertadores yo no entiendo por qué hacen eso los equipos nacionales contratar solo futbolistas para el torneo internacional sabiendo que no van a haber rodaje ni minutos en el torneo local así asentándose en el campo de juego pero bueno lo hicieron de nuevo este año equipos como Diestrongues equipos como Independiente con la contratación de este zaguero paraguayo que mostró muy bajo nivel muy bajo rendimiento porque justamente en el torneo local 9 minutos y no podemos analizar a ciencia cierta cuál será el mejor nivel que consiga Francisco Silva que no dio la talla en este partido al igual que Arancibia los otros zagueros centrales como Chiati y también Emerson Velásquez estuvieron también perdidos fueron pocas las opciones que tuvo Deportivo Tachira y aún así terminaron concretándolas justamente por el bajo rendimiento de la defensa en el medio campo jugadores que ya están en el epílogo de su carrera en la columna vertebral es el caso de Alejandro el Monqui Bejarano que era el futbolista indicado el día de hoy para buscar desequilibrio para habilitar a los delanteros no dio la talla el Monqui Bejarano puede alcanzarte todavía para jugar un torneo nacional por ahí pero tampoco está en buena posición independiente para decir que le alcanza en torneo local en Copa Libertadores mucho menos hizo una presentación bajísima el Monqui Bejarano al igual que Yasmany Campos que solo aportó con el gol y después se perdió durante los minutos que estuvo participando en cancha Mijaíl Avilés otro de los jugadores reciclados de equipos que ya no están ni siquiera jugando el torneo desaparecidos como Real Potosí San José es un futbolista que puede por ahí meterle ganas tener chances de asentarse en un puesto que te lo permite como es la contención en este tipo de partidos donde no te atacan demasiado solo son dos punzadas las que dio el cuadro de Deportivo Táchira pero también Avilés demostró que no tiene la jerarquía como para un torneo de la talla de la Copa Libertadores incluso terminó expulsado en los minutos finales Mijaíl Avilés dando así matices de que no es un futbolista o por lo menos le falta mucho para llegar a participar en un torneo internacional y hacerlo de buena forma ni que hablar de Diago Jiménez un futbolista que ya no lo querían en Bolívar no sabían cómo deshacerse de él y independiente fue finalmente la salida para que ahora juegue en este equipo muy bajo nivel del lateral izquierdo Luis Ali quizás lo más rescatable puede tener una perspectiva futuro este jugador si es que supera totalmente el problema de las lesiones que afectaron en su carrera lo más rescatable en este partido Luis Ali en el ataque Cristaldo no tuvo muchas posibilidades justamente porque al sector de la creación le faltaba un hombre que desborde que desequilibre y lo de Correa también destacable hablamos de José Erick Correa que trató de buscarse posibilidades incluso el solo ya que no había un juego en conjunto un juego en equipo pero no le alcanzó al atacante colombiano para así marcar un gol en este partido finalmente terminó perdiendo independiente ante un rival que podía superarlo si es que planteaba mejor tácticamente el partido Robledo si es que hubiese tenido por ahí más piezas para utilizarlas en cancha que tengan sobre todo jerarquía para encarar la Copa Libertadores no se dio así y el equipo venezolano tuvo su primera victoria en territorio nacional después de tantos años jugando frente a rivales bolivianos sin conseguir un resultado que le permita llevarse los tres puntos pero vamos a revisar ahora en esta misma pestaña cómo queda justamente la tabla de posiciones en este grupo donde claramente el Palmeiras es el líder y va a terminar en esa posición porque vimos muy bajo rendimiento de los demás planteles podemos decir que es un grupo peleado desde el segundo puesto para atrás porque el Palmeiras le toca jugar con Emelec seguramente terminará llevándose la victoria el Palmeiras en ese partido en este grupo donde el Deportivo Táchira se ha acrecentado con este triunfo en Sucre Emelec por ejemplo solo pudo sacar un punto jugando en el Patria ahora Deportivo Táchira sacó los tres y eso puede marcar por ahí quién puede terminar segundo y quién tercero seis puntos para el Palmeiras puntaje perfecto para el cuadro brasileño segundo Deportivo Táchira que tras un empate una victoria y una derrota suma cuatro tercero es Emelec con dos puntos ya tropezó en casa el cuadro ecuatoriano frente a este mismo rival que venció a Independiente el día de hoy así que se va nomás asegurando ese puesto Emelec y es último Independiente con tres partidos jugados dos derrotas y un empate en este grupo A que ya se va acomodando como lo decíamos finalmente quizás termina así el grupo con un Palmeiras ganando todos sus partidos saliendo primer lugar el Deportivo Táchira consolidando ese segundo puesto para clasificar octavos aunque sin merecerlo mucho también es un equipo bastante limitado tercero termina Emelec pésima campaña del cuadro eléctrico porque también se le exige mucho este plantel con historia en su contexto en su país e Independiente que a lo mucho lo que le podemos pedir ahora es que siquiera en el último partido que le toque jugando en el Patria no caiga por goleada frente al Palmeiras haciendo nuevamente un papelón esperemos que por lo menos consiga un empate en ese último partido que le queda de local y en los otros de visitante que haga un digno papel para así despedirse de esta su primera presentación en Copa Libertadores porque recordemos es debutante el equipo de Independiente y eso pasa a factura a cualquier equipo que se enfrenta a un torneo de esta envergadura con estos datos cerramos el análisis de este partido como siempre les agradezco el apoyo ya lo saben denle like y compartan si les gusta este tipo de contenidos y también suscríbanse a Fútbol.net para más videos de análisis del contexto de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y también de la participación de los equipos nacionales en Copa Libertadores me despido mi nombre es Daniel me dicen el Tano el Tano Dimeglio y será hasta un próximo video de análisis aquí en Fútbol.net